Nicaragua tiene el 75.1% de percepción de seguridad, la más alta de los países centroamericanos, según la última encuesta de percepción ciudadana sobre el entorno internacional, ejecutada por MIR Consultores. Sin embargo, Eliseo Núñez, analista político, la considera declasista porque solo se centra en el discurso estatal de que el país es el muro de contención del narcotráfico, dejando por fuera la inseguridad ciudadana que se percibe en los barrios. Siempre ha sido la seguridad un tema clasista. Hay seguridad en los bypass y eso, pero cuando vos preguntas en los barrios, en los barrios le siguen robando a la gente la ropa del tendedero y nadie hace nada por eso. Y entonces vos encontrás ese problema, siguen robándose las llantas de los carros que dejan parqueados en los barrios. Todo eso sigue pasando. Y entonces, ¿cuál es la seguridad? La seguridad que ellos tienen en ciertos lugares donde hay control. De Belice le dan una calificación de 30.6, en una escala de 0 a 100 de 30.6. Entonces lo ubican como un país inseguro. El Salvador 31.1 inseguro, Guatemala 31.4 inseguro, Honduras 31.4. Panamá 59.5, ya entra en el tema de la seguridad, pero en la seguridad baja, pero seguro. Costa Rica 64 y Nicaragua 75.1%. O sea, la percepción y la visión de los nicaragüenses que vivimos en un país que es mucho más seguro que los países de Centroamérica. Francisco Bautista Lara, experto en temas de seguridad, enfatizó que la inseguridad en el país siempre ha tenido niveles bajos desde el 2002, que incluso han sobrepasado el 90%, pero considera que el contexto actual en algún momento puede incidir en el malestar de la población. En una encuesta, una encuesta de percepción, lo que opina la gente. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si ellos amanecieron mal del estómago y les pregunto cómo está el día, horrible. ¿Por qué? Porque hay algo que les afecta de manera personal y que genera una percepción de corto plazo. Normalmente, cuando ocurren incidentes de carácter político, económico, delictivo, en el momento la percepción surge un poquito más alta en el momento concreto, pero en el corto plazo. Pero después se estabiliza rápidamente porque afecta el hecho concreto en el momento concreto e incrementa de manera porcentual la percepción del momento. Es el estado de ánimo porque las percepciones son eso, son opiniones de la gente sobre determinadas circunstancias. Otro de los temas en los que reacciona la encuesta es el anuncio de los Estados Unidos de más sanciones para funcionarios gubernamentales de Nicaragua a través de la NICAAT, lo que es desaprobado por el 76.2% de los nicaragüenses. Porque estas sanciones, el 80.6% dice que perjudican a la democracia nicaragüense, al sistema democrático a como lo concebimos los nicaragüenses. 80.6%. Y vemos que en abril 17 era 64, esa desaprobación y hoy anda en 80. Por otra parte, la imposición de sanciones por parte de los Estados Unidos es una manifestación de la conducta intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países. Mira, ellos están queriendo justificar el subir los niveles de represión. En la medida en que ellos dicen que ellos son bien populares, entonces ellos se van a rogar representar a la mayoría y están preparando una especie de aplastamiento de la oposición física, porque ya no pudieron a estas alturas romper la unidad que se había venido fraguando. Hay diferencias todavía, hay ataques, pero la gente sigue aquí, sigue unida. La UNAP, la alianza, los partidos políticos, cada vez hay más posibilidades de que más gente venga a unirse en contra de ellos y no lo contrario. En temas internacionales, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, queda en el estudio con un balance negativo de menos 24.9% y el 83.5% dice que no debe ser reelecto este próximo 20 de marzo, a propósito de los comicios en este organismo. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.